Hola mi bebita moza Mi osito de peuche de Taiwán Te extraño mozado, yo mi gordita Yo también mi amorcito lindo, un montoncito ¿Cuánto montoncito, bebecita? Muchisisísimo montoncito, mi bebita Ah, pues chulina mozici Chulina, mi bojito Pecitititito, cuyo flito Si entendiste algo de lo que estos dos se dijeron Es porque estás enamorado y tu amor es único Como los premios que el Shopping del Sol tiene para vos y tu cuchicuchi Cuando el amor es único, es porque hay dos enamorados Por eso el Shopping del Sol tiene premios únicos para los dos Estadías en el Hotel Villamorra Suites Vales de Tamara de Itela Pilates Y de maquillajes en Champs Elysees Cenas en Talleyrand Y kit enamorados de Coca-Cola que incluye Parrilla gas, juego de muebles y conservadora Además, premios directos de Free C por tus compras del 12 al 14 de febrero Shopping del Sol, es parte del amor No, 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 no